Ok, se suponía que iba a grabar un video ahora, pero de repente Discord acaba de sacar esto que se llama cajas de botín Que es el equivalente a abrir cajas en el counter en Discord Como pueden ver aquí el anuncio de no pregunté Y pues quiero ver que es esto básicamente, así que vamos a abrir una caja supongo Ok, eh, a ver si le doy No puede ser item legendario No, es broma, es broma, ni siquiera sé que fue lo que me acaba de tocar que es esto Ok, muy bien, siguiente A ver, que me toca Oh, un plat, no, no voy a decir eso, me van a sacar de contexto Que más Una ocarina, que bonito Te imaginas que de repente me llega una notificación al Paypal de que acabo de gastar 10 dólares de mi tarjeta Me partiría la, a ver, que más me toca, que más me toca Casco de poder, ok Ok, eh, que cosas más raras Y han abierto casi 10 millones de cajas Quiero, quiero contribuir a las 10 millones de cajas abiertas Vamos allá A ver Martillo de ensueño ¿Qué rayos me está tocando? Te lo juro Me quedan A ver, 5, 6, 7 Me quedan 4 recompensas más que no he abierto A ver qué tal ¿Qué me toca? Otro carina Ok A ver si me tocan las 9 recompensas, por favor No me voy a ir hasta que me toque las 9 recompensas ¿Qué me toca ahora? Otro plátano Algo de lo que se van a dar cuenta Es que reacciono como si hubiese metido dinero a estas cajas Lo cual simplemente me encanta Me ha tocado un quack Me encanta, me encanta esta cosa Es lo mejor que Discord ha hecho en su vida Un peluche adorable Bien, 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 bien Me quedan 2 recompensas nada más No tengo ni idea de qué son Por favor, 2 recompensas más Impulso de velocidad Ok, me han tocado unos zapatos bien bonitos Me han tocado 2 de estos A ver, ya llevamos 10 millones de cajas entre todo el mundo Épico Me encanta haber contribuido a esto Cuack Otro cuack Van 2 Llevo casi 15 cajas y me quedan 2 recompensas Por favor Otro martillo de ensayo Que los dos últimos ítems tienen un 0,1% de probabilidad de salir o qué Otro Karina, no me lo puedo creer Por favor Tío, si esto costara dinero Estaría abriendo cajas como un psicópata igualmente Me queda uno, me queda uno Me queda un solo ítem Me queda un solo ítem Me queda un solo ítem Ay Dios Casco de poder Ok, casco de poder Ok Impulso de velocidad No puede ser Creo que este ítem sí tiene un 0,1% de probabilidad de salir o algo Otro cuack ¿Cuántos cuack me han salido ya? Cuatro cuacks? Impulso de velocidad Te lo juro que no voy a parar hasta que me toque el último ítem, por favor Y así fue como desperdicié toda mi tarde abriendo cajas inútiles con recompensas inútiles Todo para un premio que ni siquiera sabía que era Llevo 27 cajas abiertas y no me ha tocado Quiero que alguien, por favor Algún matemático en los comentarios me... ¡Oh! Has encontrado todos los artículos Reclama tu recompensa de tiempo limitado ¿Cuál es mi recompensa? Era una payas... Era una payasada La decoración... Sí, sí, básicamente que era toda una pérdida de tiempo y que necesito ir a tocar pasto Mira, no voy a decir que fue una pérdida de tiempo porque en verdad me divertí haciéndolo Pero quiero abrir más cajas Quiero abrir más cajas Así que cancelamos aquí y yo voy a seguir abriendo cajas simplemente A este punto te estarás preguntando si soy masoquista o qué me pasa Pero la respuesta está más adelante Tú quédate conmigo A ver, espera Quiero ver qué tal se ve la decoración de perfil en el chat A ver si se ve bien Sí, exactamente de esto estaba hablando A ver, qué tal Oye, no se ve mal Realmente Sé que esté por tiempo limitado pero no se ve mal la decoración de perfil Ahora sí, de vuelta a abrir cajas Estoy abriendo tantas cajas que el sonido va con delay y todo O sea, lo escucho como 5 segundos tarde Y con el chiste llevamos casi 14 millones de cajas abiertas Te lo juro, esto es simplemente... ¿Y por qué baja? ¿No han visto como que el contador bajó o algo así? ¿Qué rayos? Sí, está bajando el contador Acaba de bajar ¿Qué? ¿Puedes desabrir una caja o algo así? Oye, con la broma y todo No puedo esperar a ver personas que hayan abierto como 10 millones de cajas en un día Y te lo muestren aquí A menos que hagan inspeccionar el elemento o algo Me pregunto qué pasará si yo anuncio en mi server de Discord que estoy abriendo cajas A ver quién se une A ver Se acaban de unir 4 personas, no puedo creer Hola, ¿hay alguien? A lo buenas Estoy yendo como... Sí, 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 hay gente Hola Hola Guau La mejor actualización que ha metido Discord en la vida, literalmente ¿Qué es eso? ¿Cómo en NFT? ¿O qué coño es eso? Eh, básicamente abrir cajas del counter en una red social Pero me da que sirve, o sea... Bueno, básicamente, según lo que tengo entendido Abres cajas y te pueden tocar 9 ítems Y de esos 9 ítems, si te tocan los 9 consigues una decoración de perfil de payaso Perdón por spoilear la sorpresa Por lo que he visto, ya lo tienes tú Por lo que... no sé por qué lo estás abriendo Sí, para llegar a las 100 simplemente para el video Por el contenido Y ya llevo 78 Es que no había una mejor manera de gastar mi tarde, en pocas palabras Pues sí que estás aburrido y sí que no tienes nada que hacer, tío Lo peor es que iba a grabar otro video ahora mismo O sea, tengo el... Tengo el geometry abierto, iba a grabar otra cosa Pero de repente vi que salió esto y dije Oportunidad para farmear contenido A ver, hombre, no... O sea, ¿estás grabando? ¿Cómo abres esto? Estoy grabando ahora mismo en el OBS Te estoy diciendo, el aburrimiento abunda Básicamente Literal... Llevamos entre todo el mundo 15 millones de cajas abiertas Y no sé por qué el contador baja a veces Pero nada Qué bajo, no tiene sentido que baje Literalmente, eso dije ¿Cómo desabres una caja? No tengo ni idea Pero nada Y de hecho ya tiene la decoración de perfil Por lo que no le sirve nada Literalmente, lo único que lo estoy haciendo Es por contenido y por aburrimiento En pocas palabras Porque son solo nueve ítems O sea, ¿cómo vas a sacar? Si estás grabando, un saludo al video Chao ¿Cómo vas a sacar contenido de eso? Básicamente voy a poner una musiquita así De las que ponen abriendo cajas del counter Y nada Esperar a que llueve el dinero Bueno Vaya Vaya forma de hacer contenido Imagínate Si hay gente que saca contenido Hablando de su vida No sé, yo creo que esto es más aburrido Con un poco de edición Todo se arregla Con un poco de edición Mira Editar es mi pasión Aunque bueno Editar como abres cajas Es como No sé Le vas a tener que poner Es como editar Una carrera entre una tortuga y un caracol Vas a tener que poner Yo lo que sé Un gameplay del Subway Surfers al lado Para que la gente no se aburra Una cámara apuntando a mis pies Por si acaso Para poder Una historia Apelar a la mayor gente posible Quisiera disculparme Por esas palabras que dije Pero bueno Que no Con esto dicho Oficialmente Aquí cierro esta estupidez De video que voy a tener que sacar El día que viene Así que Nada No sé que ellos digan algo Contenido de calidad Entonces Una despedida para YouTube o algo Vale Suscríbanse También No sé No sé No sé No sé No sé No sé